coño verdad que la gente inventa unas cosas para usar lo que es mandar la caja esta gigante en uber coño me viene de un mismo a traer las cosas con esta pesadita porque además mesi no es que pese así full pero tiene su como si a rato oiga si mira aquí mismo el cartel ahí se mismo que decía la vía esto no sea en el último piso y el elevador sin pasaje porque si no no está bueno me cierro me cierre y bueno por favor gracias gracias ahí está completo me cago en la p... 2 2 3 4 4 5 5 6 6 7 9 9 9 10 10 10 10 11 Buenas. ¿Usted sabe si aquí está Heriberto Medina? Soy yo, dígame. Ah, es usted. Mire, esta caja es suya. ¿Qué qué? ¿Qué caja es esta? No sé. ¿Pero quién tú eres? No, yo soy el chofer del Uber. A mí me alquilaron el Uber y me entregaron esta caja y me dijeron, usted se la entrega en esta dirección a Heriberto Medina. Sí, sí, pero ¿quién te trajo esta caja? ¿Quién te mandó esta caja? No, a mí no me la mandaron, te la mandaron a ti. Pero bueno, ¿a quién te la tiene que haber dejado, no? Sí, me la dio una señora. ¿Quién? Berta Angulo. Qué simpático, Berta Angulo como el cuente. No, no, no. A ver, a ver. A mí Berta Angulo me pidió el Uber y me dijo, entrega esta caja y se la entrega a Heriberto Medina. Heriberto Medina eres tú. Sí. Perfecto, entonces la caja es tuya, mi hermano. Pero ¿qué hay? No, no, pero espérate. ¿En la caja qué hay? No, yo no sé. ¿Y si hay una bomba? Exploto. Bueno, pero... ¿Y si hay droga qué? ¿Me la fumo? Mi hermano, fúmatela. ¿Qué sé yo? No me preguntes a mí eso. No, no, no. Yo tengo que saber qué hay en esta caja. Y como yo no sé qué hay en esta caja, yo... Espera, espérate. A mí es que tu cara es hasta más conocida. Bueno, puede ser. Puede ser. De la televisión será. ¿No será una noticia que la están buscando y me están metiendo a la caja por mí? No, no, no. Si me ha visto en la televisión, me ha visto en una novela, en una serie... ¿Artista ahora? ¡Ja! Manejando hoy artista. Bueno, pero hay un montón de artistas que mane... Sí. Claro. Mira, tú me vas a quedar en la caja... No, la caja está aquí. No, no, no. Yo para tu ir en la caja, voy a llamar un momentito a la policía. Pero es que la policía no tiene nada que ver con esto. Bueno, yo la voy a llamar para la caja un momentito, espérate. Pero no me estoy como tú. Mi hermano, oye, espérate, oye. Te voy a llamar a la policía a este tipo. No, no, pero espérate, espérate. Oye, 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 oye. Es que la gente no omita una broma. Ni una broma. Yo sé quién es este muchacho. Él era artista de televisión. Creo que él hizo... Creo que él hizo de... De... De Alexis Vardel. De Alexis Vardel. No me acuerdo de él. Él dice, oye, que la caja es así. La caja es lo que trae filtro de uñas. Yo soy manicuni.